Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6 y 30 a la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Y el oficial de policía que hace dos años en Miami le causó la muerte a un joven grafitero colombiano está de nuevo en su trabajo y no enfrentará cargos criminales. La fiscalía dice que todo fue un accidente. Autoridades españolas sospechan que madre colombiana que abandonó bebé cerca de Madrid había hecho lo mismo con otro hijo. Nuevo tiroteo en una sala de cine de Estados Unidos deja dos muertos y siete heridos. El atacante se quitó la vida. Era muy extrovertida. Una de las cosas que más recordó ella es que ella se miraba mucho al espejo al lado mío y me decía papi, yo me amo mucho. Yo me amo mucho. Drama en Colombia por peligrosos arroyos en Barranquilla. La fuerte corriente arrastró a joven de 16 años. Esta tarde hallaron el cuerpo. Un volcán submarino mantiene en alerta una vasta zona del mar Caribe. Intento fallido a los senadores iberoamericanos no se le permitió la visita al líder del Partido de Voluntad Popular, Leopoldo López, en la cárcel de Ramo Verde. Espera la información en minutos desde Caracas. Comenzó la histórica visita del presidente Barack Obama al África. Se encuentra en Nairobi en medio de fuertes medidas de seguridad por amenazas fundamentalistas. Noticias RCN con Yalena Jacome. En la impunidad quedará el caso del joven grafitero colombiano Israel Hernández, quien murió por la descarga de una pistola Taser a manos de la policía de Miami. El oficial fue exonerado. RCN en el lugar de la noticia con Orlando Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos justo frente a la vivienda de la familia Hernández aquí en la ciudad de Miami Beach. Ellos, sus abogados y activistas preparan para la próxima semana una concentración frente a la Fiscalía Estatal. Sostienen muy por el contrario de lo que dice la investigación de la Fiscalía, que la muerte de Israel Hernández se produjo como consecuencia de abuso policial. La Fiscalía considera que el oficial Jorge Mercado, quien disparó una descarga eléctrica con su pistola Taser contra Israel, actuó según la ley que las pistolas Taser no son letales y que la muerte de Israel es una consecuencia accidental. La Cancillería colombiana emitió un comunicado donde afirma que a través del consulado de Colombia en Miami revisará la decisión adoptada, que continuará acompañando a la familia Hernández y que existen recursos a los cuales esta familia y sus abogados pueden recurrir para garantizar que las investigaciones continúen. El oficial Jorge Mercado, quien disparó la descarga eléctrica, según la Fiscalía Estatal de la Florida, no enfrentará cargos criminales y ya está de regreso en su trabajo. Soy Orlando Guerrero, Noticias RCN. Orlando, gracias. En Miami, nuevos y aterradores detalles en el caso de la mujer colombiana que abandonó a su bebé en un bote de basura. Al parecer, ya había hecho lo mismo con otro hijo. Hola, ¿qué tal? Efectivamente se complica el caso de la mujer colombiana detenida hace unos días tras arrojar a su bebé de tan solo dos semanas a un contenedor de basuras. La Guardia Civil sospecha que hace dos años pudo haberse deshecho de otro recién nacido. Catalina, la colombiana de 37 años que arrojó a su bebé de 15 días de nacido a un basurero en la localidad de Mejorada del Campo, cerca de Madrid, habría hecho lo mismo con otro de sus hijos. Según la Guardia Civil, existe un informe médico que indica que la mujer dio a luz hace dos años, pero el menor no ha sido encontrado. Por ahora, solo se registran sus hijos de 11, 5 y 4 años. Un juez decretó prisión provisional para la colombiana que permanece incomunicada y sin fianza por abandonar a su pequeño hijo el pasado 15 de julio. La mujer metió al niño de 15 días de nacido en una maleta y en una bolsa plástica y lo dejó en un botadero de basura, donde fue rescatado horas después. El pequeño permanece con una familia sustituta mientras deciden si regresa al cuidado del padre. Y una nueva rejilla más grande y fuerte fue instalada en la piscina del Hotel Hilton Dalamán de Hortaca, Turquía. En ese mismo lugar, el sábado pasado, la niña colombiana Sofía El Curi Cepeda fue succionada y quedó atrapada bajo el agua por más de dos minutos. A pesar del accidente, los servicios de la piscina del hotel nunca han sido suspendidos. La pequeña de 10 años permanece en cuidados intensivos. Los senadores iberoamericanos que se encuentran en Caracas no pudieron visitar en la cárcel de Ramo Verde al líder opositor Leopoldo López. Ayer tampoco se les permitió entrevistarse con el exalcalde preso Daniel Ceballos. Recéden en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por el contacto. Nos encontramos en las adyacencias de la cárcel de Ramo Verde, donde una vez más no se permitió el ingreso a los senadores de España o senadores iberoamericanos. Recordemos que también hoy se incorporó un senador uruguayo. A mi lado se encuentra Ander Gil, senador de España. Para que nos comente, esta situación no se permite la entrada. Ayer tampoco se permitió la entrada para visitar a Daniel Ceballos en el servicio bolivariano de inteligencia. Efectivamente, nos hemos quedado una vez más a las puertas de poder transmitir ese apoyo, ese afecto. Y nuestra opinión sobre lo que está ocurriendo aquí, sobre algo que nosotros sabíamos a través de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, no se trata de una opinión política ni de un juicio político, sino de una evidencia constatada a través de la opinión de estos organismos internacionales que dicen que en este país se están vulnerando los derechos humanos, los derechos civiles y políticos de dirigentes políticos de la oposición. Veníamos a constatarlo y yo creo que con el mensaje que lanza un poco el gobierno de Maduro dejándonos a las puertas, es precisamente que llevamos razón en nuestra visión a priori. No hace más que confirmarse. Muchísimas gracias, Ander Gil. Esa es la información que manejamos desde acá, desde la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, en Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más allá en nuestro centro internacional de noticias. Seguimos, Oliver, con más noticias. Gracias. Un volcán submarino mantiene en alerta una vasta zona del Mar Caribe, aunque se desestimó la alarma de tsunami tras una posible erupción. Los sismólogos sí mantienen la emergencia a nivel naranja para la isla caribeña de Granada a causa del aumento en la actividad sísmica. En las próximas 24 horas el volcán podría explotar, aseguran los expertos que monitorean el Kikengenny, que en 1939 produjo gigantescas olas tras hacer erupción. Y el estreno de una comedia terminó en tragedia para los asistentes a una sala de cine en el estado de Luciana, en Estados Unidos. Un hombre blanco de 59 años fue el autor del nuevo tiroteo que conmociona a Estados Unidos. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Washington, Marta Lucía Ávila. Marta, adelante. Buenas tardes. El atacante ha sido identificado como John Russell, de 59 años. Tenía antecedentes penales y mentales. Las dos víctimas, mujeres de 22 y 33 años. Eran las 7 y 30 de la noche. 100 personas se encontraban en una de las salas de cine de Lafayette, en Luciana. Se comenzaba a proyectar la película Train Wreck, una comedia que cuenta la historia de una familia de desadaptados, cuando un hombre comenzó a disparar indiscriminadamente contra los espectadores. Nosotros estábamos comprando palomitas cuando todo un grupo de personas salieron corriendo, diciendo que corriéramos por nuestra vida. Muchos de ellos pensaron que eran parte de la película, pero cuando sonaron las alarmas, vieron heridos y la policía comenzó a evacuar el teatro, comprendieron que estaban siendo atacados. El último tiro que se escuchó fue el que utilizó el sospechoso para quitarse la vida. Se trata de un hombre blanco que había llegado hacía poco a la ciudad procedente de Alabama y al que describen como un vagabundo. Tenía intención de darse a la fuga, pero al verse cercado por la policía, regresó al cine y se suicidó. Los hechos ocurren justo cuando el país está pendiente de la condena que recibirá James Holmes, el joven que hace tres años mató a 12 personas y dejó a 70 heridas durante el estreno de una película de la saga de Batman en Aurora, Colorado. Esto es de Washington, regreso con ustedes. Marta, gracias. Y comenzó la histórica visita del presidente Barack Obama a la África. El mandatario estadounidense se encuentra en Nairobi en medio de fuertes medidas de seguridad por amenazas fundamentalistas. Estará tres días en el país que nació su padre y es la primera vez que lo visita en calidad de presidente. Obama también irá a Etiopía y será la primera visita de un presidente de Estados Unidos a esa nación africana. Grave emergencia en Barranquilla por culpa de los mortales arroyos. En video quedó registrado el momento en que las aguas arrastran a una joven de 16 años. La tragedia sacuda a la familia de un policía. El cuerpo fallado en las últimas horas. Esta es la dramática historia. La menor estaba con un grupo de amigos en este sector del barrio San José de Barranquilla. El arroyo de la Carrera 21 había crecido con intensidad hasta el punto de que el agua llegaba a la terraza. La joven continuaba desafiando la corriente que crecía sin control. Cerca a la orilla del andén dio un paso en falso y terminó siendo arrastrada por el arroyo. ¡Se va! ¡Opa! ¡Ahí se volvió! ¡Cómo se vete! En la acera sus compañeras no sabían qué hacer. La menor de 16 años intentó en varias ocasiones ponerse de pie. Desde la orilla se escuchaba la voz de varias personas que, impotentes, no podían ayudarla. ¡Ey, alguien! ¡Ey, alguien! ¡Se buscó una cabuña! ¡Se quedó! Solamente se le veía de la mitad hacia arriba. No se podía ver muy bien por lo que estaba muy nublada el día. Hasta que el agua la cubrió por completo y no volvió a salir a flote. En el momento que estaba haciendo el video del arroyo, pues nos damos cuenta que la muchacha venía por toda la mitad del arroyo. La joven de 16 años cursaba noveno grado en un colegio del centro de Barranquilla. ¡Ven a la pedaz, Opa! Fue sepultado en Melgar, Tolima, el cuerpo del soldado William Tique, quien murió en un hostigamiento de las FARC en Meta cuando la tropa incautaba un arsenal. El ataque se produjo un día después del inicio del cese del juego unilateral del grupo guerrillero. Familiares y amigos acompañaron con honores militares, dieron el adiós al uniformado. Nuevo respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz. Ex cancilleres de 10 países reunidos bajo el auspicio del Instituto Aspen le enviaron una carta al presidente Santos en la que reconocen la voluntad del gobierno por continuar el proceso. Delegados del ejército viajarán a La Habana para analizar las circunstancias en las que murió el soldado Wilson Martínez en el plan piloto de desminado en Antioquia. El comandante del batallón de desminado aseguró que los trabajos en la vereda del Orejón ahora serán más lentos. Dijo que por la presencia de minas plásticas harán énfasis en la excavación. En vista que estas minas no tienen ningún elemento metálico, entonces quedan inhabilitados los detectores de metales. Entonces una de las medidas de seguridad que vamos a emplear más es más lento, pero más seguro. Confirmó que las FARC entregaron mayor información sobre los patrones de activación de las minas para evitar accidentes. Sabemos que donde hay una estará acompañada por dos más, entonces esto nos obliga a emplear más el método de excavación para evitar que ocurra cualquier accidente. Explicó que una de las mayores dificultades han sido las lluvias que deslizan la tierra y cambian la ubicación de las minas. Seguimos en Colombia. La Procuraduría catalogó de incoherente el supuesto reinicio de las presiones con glifosato en el Catatumbo. Aseguró que el gobierno no tiene una clara política de drogas y que se contradice al asegurar que el glifosato es cancerígeno, pero ordena su uso en la erradicación de cultivos ilícitos. Justamente mediante un mensaje en Twitter, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que el gobierno sí discute reanudar la fumigación en el Catatumbo. Sin embargo, aclara que la decisión sigue en estudio. Esto dice el trino, abro comillas. El gobierno aún no ha tomado decisión de asperjar cultivos ilícitos del Catatumbo. Se discute el tema porque nos preocupa su crecimiento. Cierro conmigo. Si usted compró un paquete turístico o tiquete y quiere arrepentirse, puede hacerlo, pero a tiempo empezaron las sanciones a las agencias de viaje por no devolver la plata. La Superintendencia de Industria y Comercio recordó el derecho que tienen los colombianos al retrato. Al condenar a la empresa American Latin Travels a devolver a un comprador el valor de un plan turístico que había adquirido con descuento. Se arrepintió porque se quiso retractar. Ejerció oportunamente su derecho de retracto y la empresa simplemente guardó silencio. En este caso, la persona que adquirió el plan desistió de la compra entre los cinco primeros días y se lo comunicó a la empresa vendedora, pero esta no respondió. El consumidor no tiene que dar una razón, es simplemente su voluntad de retractarse del negocio. El afectado puso una demanda en la Super y esta lo respaldó al obligar a la empresa a devolver los cinco millones ochocientos cincuenta mil pesos del valor del plan. Además, condenó a la empresa a pagar a la Super 64 millones de pesos por no respetar el derecho de retracto. Alerta de las autoridades en el aeropuerto de Bogotá aumentaron los casos de ingreso ilegal de dólares y varias azafatas estarían involucradas. Esta imagen se ha vuelto recurrente. Mujeres con maletas de doble fondo que al pasar los diferentes filtros de control en los terminales aéreos del país son detenidas por tratar de ingresar divisas superiores a la permitida. Diez mil dólares. De las dieciocho personas capturadas este año, quince son colombianas con edades entre los veinticinco y los cincuenta años, con un perfil específico. Algunas auxiliares de vuelo de diferentes aerolíneas que hemos capturado y por su bajo perfil, por sus continuos viajes, por su facilidad que se presenta y obviamente que no son, no generan aparentemente riesgo. Hay otro común denominador, los dineros provienen de México. Hemos encontrado desde treinta mil, noventa mil hasta doscientos cincuenta mil dólares que han podido traer dentro de su equipaje. En lo corrido de este año, la policía se ha incautado de diez mil millones de pesos en divisas. El precio del dólar en Colombia sigue imparable. En la jornada de hoy llegó a cotizarse a dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos. El dólar sigue disparado. Hoy alcanzó un máximo de dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos y en promedio se negocia dos mil ochocientos cincuenta y nueve pesos. El dólar tiene sus ganadores y sus perdedores. Los perdedores en general son los consumidores. El dólar le pega al precio de los importados. Estamos hablando de los automóviles, de los alimentos, el arroz, los enlatados. Eso se vuelve más costoso. Es probable que el dólar alcance los tres mil pesos en pocas semanas. Lleva varios días subiendo. La moneda colombiana es una de las más devaluadas en el mundo y la más devaluada en la región. En las casas de cambio, la divisa escasea. Hay muy poco. La demanda ha sido impresionante. Y no llega al mercado, no está llegando casi dólar. Algunos analistas prevenen que si el dólar comienza a impactar la inflación, el Banco de la República tendrá que salir a vender divisas. Una pausa y cuando regresemos, el espectacular descuento del pedalista Nairo Quintana revive las esperanzas colombianas en el Tour de Francia y las espectaculares imágenes de la semana. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Tormenta en Canadá. Una cámara registró el momento en que un tornado se formó en la ciudad de Calgary. Las autoridades emitieron la alerta 15 minutos antes del fenómeno, lo que permitió a los pobladores buscar lugares seguros y que no se registraran daños ni víctimas. El espacio exterior no deja de sorprender. La misión Nuevos Horizontes de la NASA reveló nuevas imágenes del planeta Plutón logradas por la sonda lanzada desde la Tierra hace nueve años y que hace pocos días alcanzó su objetivo. Las imágenes, según los expertos estadounidenses, son más nítidas y cercanas que las hasta ahora mostradas. Una muestra, un halo que se produce en el planeta más lejano del sistema solar. Hola, muy buenas noches. Iniciamos la información deportiva con este, el ataque de Nairo Quintana al líder el Christopher Flum en la etapa 19 del Tour de Francia. Parece que va a partir Nairo y partió Nairo. A la marca se coloca Roberge sin Nairo. De largo, de largo Nairo. No hay que mirar hacia atrás. 5 kilómetros. En los últimos 5 kilómetros, 100 metros, el colombiano logró descontar 32 segundos al británico. Nairo entró segundo en la fracción que ganó el italiano Vicenzo Nibali. En la general, el boyacense quedó a 2 minutos 38 segundos desde el puntero. Mañana, serán en dos puertos de montaña fuera de categoría. El segundo, el de la meta, Alpe de Hues. Y Colombia entera vibra con cada pedalazo de Nairo Quintana. Hoy su padre, entre lágrimas de alegría, vivió la penúltima etapa del Tour. Cuando todo era nerviosismo por ver a Nairo cerca de Froome, Don Luis, aún tranquilo, se pronunció. Puede que lleve algo por dentro de su corazón. A 5 kilómetros de meta, su hijo le dio la razón. Y esos pedalazos dorados, de nuevo, a papá, le rompieron el corazón. Vamos, padrecito. Le faltó un tristitico y no coge a Aníbali. Y hoy, por fin, volvieron a ver a Nairo, que ellos siempre han conocido. Ese es su paso, papito. Vamos a ganar, vamos a ganar. Ese es su paso, zapacito. El paso de Nairo por fin distanció a Froome y emocionó. Tanto, que a algunos seguidores la cabeza les dañó. Necesitamos que pinche, que pinche. Segundo es la etapa, dejando ver que está intacto para Alpe de Hues. Lo que ya les he repetido, es muy probable que nosotros podemos tener el Tour en nuestras manos. Mañana la villita, la tienda de los Quintana, se volverá a llenar, porque todos creen. Y el corazón les dice que aún hay más lágrimas por derramar. En boxeo, en el peso mediano y pesado, Colombia buscará dentro de poco medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto. Mientras, seguimos resaltando a los que ya brillaron, las figuras medallistas colombianos. Experiencia, talento y mucho compromiso con el país. Los ingredientes que le pusieron dos campeones mundiales a la nueva conquista dorada de Colombia en Toronto 2015. Es uno de los títulos más importantes. En realidad no lo había podido lograr. Y estoy feliz de haberlo hecho. En este momento, cuando vale tanto, ganar la número 26 se siente súper bien. Clara Juliana y Rocío le dieron la medalla de oro número 26 a la delegación nacional en estas justas. Significa mucho para nosotros y es un gran trabajo, sobre todo para los... Estamos tratando de que el bolo vaya a los Olímpicos. Dos campeonas que se unieron en Canadá para Punta de Moñonas dejar en lo más alto del podio el tricolor nacional. Rocío ha tenido un año lindísimo. Está jugando súper bien, en realidad. Yo sabía que ella iba a responder y que lo iba a hacer muy bien. Nunca habíamos tenido la oportunidad de jugar juntas en un Panamericano como estos. Y llegar y pues ganar el oro, sobre todo con un equipo tan fuerte como el de Estados Unidos. Preciada de oro en bolos femenino que complementaron los hombres con una medalla de plata. Moñón en el debut de los bolos Panamericanos. Maravillosas. Y mañana inicia el camino al Mundial de Rusia 2018 con el sorteo de las eliminatorias. Los partidos iniciarán el 4 de septiembre y no en octubre, como se había dicho. Aquí, más detalles de la ceremonia. Colombia espera por el nuevo camino hacia el Mundial de Rusia. Desde las 10 de la mañana se sorteará el nuevo calendario de la eliminatoria. Brasil y Argentina tendrán las balotas 5 y 4. Las otras 8 se repartirán por suerte entre las demás selecciones. El 4 de septiembre comenzará la eliminatoria en la que cada selección tendrá un partido de local y uno de visitante en cada jornada. El orden de los primeros 9 juegos será el de los siguientes 9, pero a la inversa. Es decir, con el rival que se comienza, se termina. Suramérica conserva los 4 cupos directos y un repechaje ante un representante de Asia y CONCACAF. Una nueva ruta hacia otra cita mundial. Comienza el camino a Rusia 2018 y usted podrá disfrutar mañana el sorteo por RCN desde las 10. Es AIM. Melisa, gracias por la información deportiva. Y un atentado en Turquía, el susto que causó un leopardo en India y el tierno abrazo viral de dos perritas callejeras son algunas de las imágenes que nos deja El Mundo esta semana. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va a! ¡Gracias! 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 Con estas imágenes terminamos por hoy. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos. ¡Gracias!